Voy a enseñar a hacer una mano de chocolate Necesitamos un guante Lo inflamos y nos queda algo así Ahora usaremos chocolate Inmergimos nuestro guante en chocolate Espolvoreamos chicas Y empanizamos nuestro guante Lo llevamos al congelador Por 30 minutos Ya que pasaron los 30 minutos es hora de sacar el guante Lo pinchamos con un cuchillo Y nos va a quedar una mano así Agregamos un poco de al lado Lo cubrimos con nuestra mano Te voy a enseñar a hacer pasta casera Para los ingredientes solo necesitamos Un huevo 100 gramos de harina Y una pizca de sal Agregamos en la harina Sal, hacemos un hueco Y agregamos un huevo Mezclamos bien Amasaremos hasta que nos quede así Si notas que está muy seca Puedes ponerte algo de agua en las manos Para amasar Cubrimos y la dejamos reposar 15 minutos Ahora la vamos a estirar lo más que podamos Agregamos un poco de harina Para que no se nos vaya a pegar Con la ayuda de un rodillo Estiramos lo más que podamos Ya que tengamos nuestra masa estirada La enroscamos Así queda nuestro rollo Ahora comenzaremos a cortarlo Los podemos desenrollar Y los vamos colocando en nuestro rodillo Ahora lo dejamos reposar durante una hora Una hora la podemos retirar Y así queda nuestra pasta lista para usar Te voy a enseñar a preparar una rica pasta Necesitamos 5 jitomates picados Media cebolla 3 dientes de ajo 2 cucharadas de orégano 1 cucharada de albahaca seca 2 cucharadas de azúcar Media cucharada de pimienta Sal Aceite de oliva Utilizaremos 200 gramos de pasta Si quieres aprender a hacer esta pasta casera Ve mi video anterior Agregamos el aceite de oliva Cebolla Ajo Jitomate Sal Azúcar Orégano Albahaca Pimienta Y agregamos medio vaso de agua Lo dejaremos en cocción Hasta que se reseque Podemos licuarlo o dejarlo así En agua hirviendo vamos a cocer nuestra pasta Agregamos nuestra pasta al agua hirviendo Dejaremos nuestra pasta por 6 minutos Y ya podemos agregarle nuestra preparación Y le agregamos parmesano Y así nos queda nuestro platillo Que se ve la pasta 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 quita la pasta que se Gracias.